Hola que tal, muy buenas a todos otra vez, soy Azriel y hoy nos vamos a meter en tema un escenario peligroso en nuestro tutorial de industrialcraft 2, como veis hoy nos vamos a dedicar a la energía nuclear, que ya os comenté que era algo que nos íbamos a dedicar en algún episodio, que va a ser un, además dedicado especialmente solo para esto, así que yo creo que dicho esto, el silbidito y el silbido. Bueno pues como os podéis imaginar, lo primero que vamos a necesitar es nuestro propio reactor nuclear, que es esto de aquí, vale, ahora os enseño como se craftea, vale, para que lo veáis así rápidamente, reactor chamber, que son cámaras del reactor, que ahora las veremos, un generador y esto, y estas se craftean con dense copper, que luego las vemos, dense copper plate, o sea, placas de cobre denso, y un bloque de maquina, eso, el dense copper es muy fácil, pero bueno, ahora lo veremos. Y con esto vamos a tener nuestra cámara del reactor, que como veis en el interfaz, lo que tiene es un espacio de 6x3 huecos, donde aquí iremos poniendo todas las células de uranio que vayamos consiguiendo, de acuerdo, y todos los materiales que vamos a ir poniendo aquí para que esto funcione perfectamente, pero bueno, principalmente son células de uranio. Este espacio se puede ampliar, vale, con las cámaras del reactor, que son estas de aquí, que se pueden poner, como veis, en cualquiera de las caras del reactor nuclear, vale, y cada una ampliará una columna más al interfaz que tenía ya de por sí la cámara del reactor. Bueno, como veis aquí está completo, bueno, pues tenemos 3, 6, 9 por... 9 por 6, 54 los espacios, vale, este es el más amplio y con el que seguramente hagamos nuestros reactores nucleares más potentes. Bueno, y como he dicho, pues el combustible que vamos a necesitar, evidentemente, es el uranio, que ya explicamos que era un ore que solo se podía picar con... vamos a quitarnos esto, con picos de hierro y que es realmente escaso, bastante escaso, pero que... espera, me voy a quitar el creativo, ya que estoy... pero que, vamos, tendremos que ir guardando como si fuera diamante, vale, como veis nos da experiencia además, y nos da unas bolitas de uranio, son esas de ahí. Además esto de que experiencia viene bien, porque, oye, quieras que no, cualquiera ha añadido... vale, con esto, con... con estos ores de uranio, ¿qué hacemos? Bueno, pues, los traemos al compresor y como veis ya está funcionando, vale, lo tengo aquí puesto con un pequeño sistema cutrillo de energía, pero bueno, con... evidentemente, ya como podéis imaginar, los uranio de uranio no se pueden meter directamente ahí, vale, no va a servir de nada, y con esto lo que vamos a conseguir son unos lingotes, a ver si... ahí está, vale, uranio refinado, que son como unos lingotes, los cuales, con una de estas células vacías, que también vemos como se hacían, con 4 de tin, vamos a poder craftear nuestras células de uranio, vale, y estas células son las que, el combustible, que sí que vamos a poder poner aquí, vale, ya lo tenemos aquí, lo podemos poner en cualquier sitio, vale, y esto ya, en principio, ya nos podría generar energía, hay que, eso sí, hay que darle una señal de resto, ¿de acuerdo? o sea, que habría que ponerle una lever, para que esto funcionara, vamos a poner, por favor, una lever, para que veamos, ahí, espera, vale, ¿lo oís? vale, pues eso es que ya está funcionando, vamos a apagarlo, porque hay que explicar bastantes cosas, pero bueno, como veis, con esto ya de por sí, nos generaría energía, vamos a ver estos tipos de combustible, que hemos dicho, las células de uranio, que hay tres tipos, que la, a cada cual, que genera más energía, pero, todo esto tiene una pega, porque podéis decir, joder, pues puedo rellenar la gámara entera de, de células de uranio, y estoy generando una barbaridad de energía, pero, evidentemente, todo tiene su pega, aquí, bueno, lo primero vais a ver como, vais a ver unidad, las unidades de energía que genera cada, cada una de estas células, vale, bastante fácil, lo que pasa que yo no voy a hablar mucho de números, porque creo que es bastante más complicado, y además, luego os voy a enseñar una aplicación que, que, bueno, pondré en el, el enlace de, 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 de una página, donde, donde se pueden hacer configuraciones para, para nuestros reactores nucleares, pero bueno, básicamente, simplemente que sepáis un poco por encima, que, que generan cada una, las, su siguiente nivel, genera más del doble de la energía que genera el nivel anterior, vale, pero, también generan unidades de calor, este es el, es la mayor pega que tiene todo, todo, cualquier, cualquier genera, o sea, cualquier central nuclear, que creemos, vale, ¿por qué?, porque, claro, evidentemente, si no refrigeramos de algún modo nuestra, nuestro reactor, podría llegar a explotar, pero bueno, esto lo veremos luego después, de todos modos, lo que sí, lo que sí quiero que veáis, como se craftean estas, eh, eh, células de uranio, las de siguiente nivel, vale, pues, a ver, así, me lo pongo así, vale, estas, que son las dual, las duales, se craftean con dos células normales, y una de, una placa de, de bronce, ahora vemos como se hace, y estas, que son las, cuádruples, ahí, vale, ya se craftean con tres placas de bronce, y dos de, dos células duales, las placas de bronce se craften muy sencillo, mira, tenemos por aquí, además, los botes de bronce, que, justamente, el mismo compresor, vamos a quitar esto, los metemos directamente, creo que hay que meter ocho, si no recuerdo mal, eh, ahora lo veremos, y esto es lo que nos darán nuestras placas de bronce, que son con las que, con las que podremos craftear nuestros, nuestras células de, de uranio, más potentes, vamos a ver, que termine, vale, si, hay que meter ocho para que nos de una de estas, de acuerdo, solo tenerlo en cuenta, porque, hombre, se gastó una cierta cantidad de, de cobre también, pero bueno, siempre compensa, en fin de cuentas, vale, vamos a dejar esto fuera, bueno, esto de hecho lo vamos a, a tirar, fuera, fuera, y esto lo dejamos aquí, y esto fuera, así tenemos el inventario más vacío, vale, además, eh, hay uno, hay varias formas de conseguir estas células de uranio, de hecho, hay otra forma de conseguirlas, y es, eh, creando otro reactor nuclear nuevo, que va a funcionar de otra forma, un poco diferente, vale, vamos a ver, vamos a coger todo esto, una, dos, y tres, y así las vemos, vale, eh, estas son células, eh, prácticamente, eh, vacías, bueno, neardoplete, que estas, estas células nos las puede dropear, bueno, dropear, eh, cuando, cuando ponemos en nuestro reactor células de uranio normales, vale, como estas, hay una cierta posibilidad de que al gastarse, de acuerdo, nos den estas células de uranio, pero además se pueden craftear también, y se craftean de esta forma, con células vacías, con ocho células vacías, y un lingote de uranio refinado, así tendremos estas de aquí, y con estas, vale, vamos a conseguir las siguientes, que son, la, eh, células de, de isotopos gastadas, vale, con polvo de, de carbón, y con las células que hemos conseguido antes, estas células, habrá que ponerlas en nuestro reactor nuclear, a ver, vamos a poner estas de aquí, vamos a poner más, ya que estamos, y habrá que ponerlas de esta forma, ¿por qué? Bueno, como os he dicho, cada célula de uranio, va a generar, eh, cierta cantidad de energía, si yo pongo, si yo pusiera, espera, vamos a ir haciendo, hacerlo bien, si yo pusiera, eh, más células de, hostias, coño, más células de uranio, a lo largo de toda la interfaz de la cámara, vale, nos generará, eh, pues, si estas generaban cinco unidades de energía, esto ahora generará diez unidades de energía, pero hay una pequeña cualidad que tienen, que tienen estas células células de uranio, y es que, eh, en los bloques que están adyacentes, en los huecos que están adyacentes, vale, en principio, si no hay nada, solo van a generar esas cinco unidades de energía, pero ¿qué pasa? Si yo estas dos las pongo juntas, vale, eh, no solo, esta, por ejemplo, no solo va a generar, eh, nuestras cinco unidades de energía, sino que, además, como va a tener esta al lado, por decirlo de alguna forma, mmm, van a reaccionar entre ellas, vale, ¿cómo van a reaccionar? Bueno, pues esta va a generar sus cinco unidades de energía, pero, además, va a recibir una, como radiación, por decirlo así, de esta, de esta, de esta otra célula de uranio, entonces, va a generar sus cinco, más los cinco que recibe de esta, es decir, diez unidades de energía, y esta, evidentemente, va a generar también sus cinco, más las cinco que recibe de esta, es decir, otros diez, en total, esto nos va a generar veinte unidades de energía, vale, pero, por supuesto, nos va a generar mucho más del doble de calor, de esto, de hecho, esto, creo que, si cada una genera cuatro unidades de energía, esto puede llegar a generar hasta veinticuatro, perdón, cuatro unidades de calor, esto va a generar, eh, hasta veinticuatro, con lo cual, eso también hay que tenerlo en cuenta para cuando hagamos nuestra configuración, es decir, tenéis que tener muy en cuenta que no es lo mismo, eh, colocar, eh, las células libremente en cualquier sitio, eh, sino en función de lo que, de lo que le pongamos al lado, ¿vale? Entonces, como decía, para conseguir, eh, recargar estas, eh, estas, joder, para conseguir estas, vamos a poner esto así, vale, y cuando estemos, cuando encendamos esto, no, de hecho, estas me he equivocado, eh, sí, me he equivocado, vale, no son estas, coño, a ver si lo hacemos bien, por lo menos, y no se me va un poco la pinza, estas, vale, si las ponemos, bueno, si las ponemos aquí y, eh, en el centro, es decir, la ponemos siempre al lado de una célula de uranio, además de que este reactor nos va a generar energía por la propia célula de uranio, vale, nos va a ir recargando poco a poco estas, eh, estas células vacías, vale, estas células de isotopos vacías, que nos va a dar estas, que son colas que yo me he confundido antes, que son las, eh, eh, células de uranio enriquecidas, vale, eh, normalmente es lo que digo, se suelen tener estos dos tipos, se suelen tener dos reactores nucleares, porque, como el uranio es tan escaso realmente, eh, conviene, conviene intentar optimizar siempre, eh, nuestras células de uranio, o sea, que eso es muy importante y tenerlo muy en cuenta, además son bastante más sencillos de hacer, lo que además, también por cierto, ambos nos van a generar energía, pero este por supuesto nos va a generar bastante menos, porque tendremos menos células de uranio, eh, puestas en, en este, en este reactor, entonces, como digo, estas células nos darán estas, que son las, eh, las de uranio enriquecidas, y, con estas, bueno, además de poder hacer bombas nucleares, vale, de esta forma, esas ya las veremos luego en el, en el último capítulo, con, con estas células, y con polvo de, con polvo de carbón, vamos a poder hacer células de uranio nuevas, vale, con lo cual, de esta forma, pues, podremos reciclar el, el uranio que, que, que nos vaya generando nuestro, perdón, las células que nos vaya gastando nuestro reactor nuclear. Como he dicho, el mayor problema de todo esto, es el calor que nos va a generar nuestro reactor nuclear, porque puede llegar a explotar, y hay muchas formas, eh, de reducir ese, de reducir, disipar, y eliminar el calor que genera nuestro reactor nuclear. De hecho, lo más eficiente, lo más ideal, es un reactor que genere cero grados de temperatura, vale, es decir, que, tanto el calor, el calor que estas generan, con el calor que nosotros le disipamos, se iguale, y nuestro reactor genere cero unidades de energía. No es necesario, no, no os centréis mucho en intentar conseguir que esto genere gran, enormes cantidades de energía, porque no os va a compensar realmente, es preferible que a lo mejor os genere, un, bastante menos energía, que os va a generar mucha ya de por sí, porque es un reactor nuclear, pero compensa más que, que, que sea totalmente estable, y que funcione perfectamente, y que no os vaya generando ninguna cantidad de calor, porque de esa forma lo podéis dejar encendido continuamente, a que os genere grandes cantidades de energía, pero también muchísimo calor, porque si os descuidáis, esto os explota, y eh, os aseguro que crea un boquete que, que es impresionante. De hecho, luego lo vamos a hacer la prueba, luego vamos a ver el agujero que nos puede generar. Así que ahora nos vamos a ir a ver, eh, como disipar el calor que nos va a generar todo, todo este sistema. Bueno, pues vamos a ver ahora, como, como conseguir, eh, que nuestro reactor no, no nos explote. Vale, hay dos cosas que hay que tener en cuenta, lo primero es que, eh, las células de uranio, como, como hemos explicado antes, eh, generan, generan una cierta cantidad de calor, vale, y con estos elementos vamos a poder disipar ese, ese calor. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues primero tenemos la ventilación de calor básica, vale, que disipa seis unidades de calor del elemento que tenga adyacente a, 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 en su, en su posición, vale. Entonces, en este caso, este va a estar generando cuatro unidades de calor que va a poder, que este ventilador va a poder disipar, ya que disipa seis unidades de calor, vale, como veis no se desgasta. Así que va, vamos a tener dos unidades de calor, eh, o sea, dos unidades de ventilación extra que va a poder ventilar este, este elemento, vale. El siguiente es su, su propia evolución, vale. Este ya consigue disipar doce unidades de calor de los elementos que tenga adyacentes. Entonces, podría disipar el calor de tres células de uranio a la vez. Células de uranio normales, vale. A ver si aparece la barrita, pero no se desgasta. Porque consigue, porque, como hemos dicho, estas generan cuatro unidades de calor cada una y este disipa doce. El, este ya es un poquito más, más complicado. Vamos a ver. Este es el overclocked headband, vale. El ventilador overclockado, no se como decirlo. Este, eh, va a poder, eh, disipar veinte unidades de calor de un elemento que tenga adyacente, pero se va a quedar dieciséis para sí. Es decir, sí que se va a estropear, eh, si sobrepasa, si esas dieciséis unidades sobrepasa el calor que genera. En este caso, por ejemplo, esta célula nos genera veinticuatro unidades de calor, y este va a poder disipar veinte de esas unidades, pero cuatro se van a quedar en el, en el overclocked, vale. Estas cuatro se van a quedar en el overclocked. Recordar una cosa. Si, eh, yo quitara, por ejemplo, de esta, de este reactor, quitara la ventilación, el calor que está generando la célula de uranio se va a ir a nuestro reactor, ¿vale? No va a ir a ningún otro sitio, se va a quedar en nuestro reactor. Nuestro reactor aumentará su temperatura, ¿vale? Por eso es importante que entendáis que en este caso, este, se va a quedar, eh, esas dieciséis unidades de energía. Si esto generase más, eh, perdón, unidades de calor. Si esto generase más de treinta y seis unidades de calor, esto va a disipar veinte, se va a quedar dieciséis, y el resto se van a ir a nuestro reactor nuclear. Con lo cual, nuestro reactor nuclear va, va a aumentar su temperatura, ¿vale? Muy importante. Vamos a hacer que sea de día que, joder, que coñazo. Vale, este, el siguiente. Este es el reactor headband. Como hemos dicho, eh, nuestro reactor también va a acumular calor. Puede, puede llegar a acumular calor. Bueno, pues, eh, el reactor headband lo que va a hacer es disipar el calor que se acumule en el reactor. Hasta cinco unidades de, de calor puede disipar. Entonces, en este caso, esta célula de uranio va a estar generando cuatro unidades que directamente se van a ir al reactor, pero directamente este, este componente nos los va a poder disipar, ¿vale? Si yo los quito, si yo quito esto, nuestro reactor nuclear se irá calentando poco a poco, irá alcanzando una cierta temperatura, pero si yo pongo esto aquí, una vez que lo encienda, además de ir disipando las cuatro unidades de, de la, de calor que genera la célula de uranio, nos va a sobrar una, perdón, una unidad de calor que se queda, que puede disipar de lo que se ha quedado en el reactor nuclear anteriormente, ¿vale? Es decir, podrá enfriar nuestro reactor nuclear. Muy importante que sepáis cómo funciona eso. Y por último, este, component headband. Este elemento va a disipar cuatro unidades de calor de cada uno de los elementos que tenga a su alrededor, ¿vale? Yo lo he puesto de esta forma, para que, bueno, me había equivocado, había puesto una cosa de más. Bueno, esta célula de uranio dual va a generar 24 unidades de calor, ¿vale? Como hemos visto. Y este va a poder disipar 20 de esas unidades de calor, ¿vale? Las otras cuatro se las va a quedar. Pero en este caso, si ponemos este componente aquí, este componente lo que va a hacer es coger estas cuatro unidades de calor y las va a poder disipar él. Es decir, así, esto va a disipar todo el calor que vaya a generar esta célula de uranio dual, ¿vale? Como veis, no se desgasta. Si yo ahora quitara esto, ¿veis? Ahí empieza a desgastarse poco a poco el componente. Joder, me ahogareo y llorar esto. Que aquí, claro, estamos tratando energía nuclear y esto es delicadito. Pero si yo pongo esto, las cuatro unidades de calor que esta se iba quedando, se los va a quedar este y los va a poder disipar, ¿vale? Los va a disipar del reactor. Como veis, esto ya ni se mueve. Si yo lo apago, esto se recupera otra vez, ¿vale? Es muy importante también que tengáis en cuenta que todos estos componentes, cuando se queda en calor para sí mismos, se van degradando, se va degradando su uso. Pero una vez que apagamos el reactor, como habéis visto, se recupera su... O sea, digamos que se enfrían, por decirlo de alguna forma. Si la barra llega al mínimo, este elemento se estropeará, ¿vale? Pero bueno, que tengáis en cuenta cómo funcionan. Estos dos disipan el calor de los elementos que tienen a su alrededor. Este disipa calor de un elemento que tenga a su alrededor, pero además se queda para sí mismo cierta cantidad de calor. Este disipa calor del reactor nuclear. Y este disipa el calor de los componentes que tenga a su alrededor también. Cuatro unidades de energía por cada elemento que tenga a su alrededor, ¿vale? Y puede disipar, como habéis visto, el calor que se queda a este componente. Vale, ahora vamos a ver algunos intercambiadores de calor. Voy a poner aquí unas cositas más y ahora explicamos cómo funciona. Por cierto, antes de continuar, una cosa en la que me he equivocado, ¿vale? El overclocked este que hemos visto, que es el que se queda una cierta cantidad de calor, no es que disipe el calor de los elementos que tenga a su alrededor, sino que lo disipa del propio reactor. ¿Vale? Como veis ya está funcionando y está disipando el calor que hay en el reactor. ¿Por qué? Porque esta célula de uranio está enviando 24 unidades de calor al reactor. Como veis yo lo puedo poner en cualquier sitio. Y este está cogiendo el calor que hay en el reactor, las 36 unidades, bueno en este caso las 24, y se va a quedar con el sobrante por encima de 20 unidades de calor. Esas 20 las va a poder disipar, pero el resto se las va a quedar él. ¿Vale? Eso es muy importante. Hay que saber, es que lo he hecho al corte porque es que hay que tener muy claro que unos elementos disipan el calor que genera el elemento que tenga a su alrededor y otros disipan el calor del propio reactor. Es decir, este reactor se podría enfriar completamente si este overclocked puede coger todo el calor que hay en el reactor. A ver si me aclaro. ¿Vale? Tenerlo muy en cuenta. Y esto es bueno, pues ya como hemos explicado como funcionan. Pero este que conste, que queda muy claro, que disipa el calor del reactor. No de las células de uranio, sino del reactor. ¿Vale? Bueno, pues vamos a lo siguiente. Bueno, pues a continuación tenemos los cuatro tipos de intercambiadores de calor. A partir de aquí voy a empezar a ir un poco más rápido, ¿vale? Porque luego al final os voy a enseñar algún ejemplo, bueno, un ejemplo de un reactor nuclear con todos estos componentes. Y os enseñaré además páginas donde podéis hacer estas configuraciones para donde podréis medir además el calor que se genera y demás. Además hay un mod de hecho, por cierto, que no lo he dicho antes. Hay un mod que se llama Nuclear Control. Lo que pasa es que no hay para la versión 1.5.2. Creo que es para versiones anteriores 1.5.1 y desde 1.4.7 en adelante. Que, bueno, entre otras cosas incluye un termómetro de modo que podríamos medir el calor que está acumulándose en los reactores. Pero bueno, por eso voy a pasar un poco por encima de todo esto y luego os explicaré y os enseñaré de forma práctica cómo explota un reactor y esas cosas. Que es la parte más divertida de todo esto. Bueno, para empezar tenemos el intercambiador de calor básico, ¿vale? Que es, sí, Head Exchange, vale, sí, este es. Que lo que va a hacer es, va a coger el calor de los componentes que hay alrededor, ¿vale? Y parte lo va a enviar al reactor y parte lo va a enviar a otros componentes, ¿vale? Es decir, 12 unidades de calor las va a enviar a otros componentes que haya a su alrededor. Si yo, por ejemplo, aquí tengo una célula, me está generando, vamos a suponer, 16 unidades de calor. 12 de esas unidades las va a repartir en los otros 3 componentes que tenga a su alrededor y 4 se las va a enviar al reactor. Con lo cual nuestro reactor se va a calentar en 4 unidades, ¿vale? Aguanta además, me parece que son 2.500 unidades de calor y a partir de ahí se funde, se estropea totalmente. Esta es la mejora, la evolución de este mismo, que como veis es justamente el doble. Absorbe 24 unidades de calor, las que envía a otros elementos que haya a su alrededor y 8 se las envía al propio reactor nuclear, ¿vale? Este, como veis, no envía nada a los componentes que tiene a su alrededor pero absorbe hasta 72, los cuales va a enviar al reactor nuclear. O sea, este va a calentar mucho el reactor nuclear. De hecho, nos puede interesar porque en algunos casos nos interesa que nuestro reactor nuclear alcanza una cierta temperatura. Pero como veis esto no envía ninguno de sus componentes, es decir, absorbe de los 4 laterales y envía las 72 unidades de calor al reactor. Y este es justamente lo contrario. Este envía las 24 unidades de calor a los componentes que tenga a su alrededor pero no envía nada al reactor. Con lo cual este nos va a hacer mantener el reactor más frío, ¿vale? Vamos a ver los siguientes elementos para el... Vale, vamos a ver ahora células de enfriamiento, ¿vale? Como digo, voy a pasar muy rápido por esto. Simplemente saber las cantidades. En principio tenemos la célula de enfriamiento de 10.000 unidades, que como podéis imaginar, enfría 10.000 unidades de calor. La de 30.000, lo mismo, y la de 60.000, es decir, que disipa 60.000 unidades de calor. Estas tres se destruyen, son de un solo uso, es decir, en el momento en el que disipen la cantidad de calor para las que están diseñadas, desaparecen, ¿vale? Vamos a quitarnoslo. Y estos dos de aquí son... estos de aquí son condensadores, ¿vale? Este disipa 20.000 unidades de calor y este 100.000. La ventaja es que estos se van a poder recargar en una mesa de crafteo en el momento en el que se hayan consumido del todo, con lo cual los podremos reutilizar una y otra vez. Les voy a enseñar los crafteos así muy rápido, ¿vale? Para que veamos cómo se hace. Es bastante sencillo, ¿vale? Simplemente cualquier... pues una botella de agua, una célula de estas de agua o algo así rodeado de tin, ¿vale? Vamos a ver el siguiente. Para que los veamos rápido. Esto ya es un poco más complicado. Bueno, son tres, evidentemente, son tres células de estas normales con tin a su alrededor y la de 60.000, perdón. Ya es un poquito más complicada todavía porque esta ya se hace con dos de 30.000, con tin y con cobre... cobre... placas densas de cobre. Vamos a ver el de estos dos también, ya que estamos. A ver que me quito toda esta porquería. Este y este, ¿vale? El RSH se hace así, con Redstone, con un HeadVend, como hemos visto, y un HeadExchanger, ¿vale? Los... los... el Exchanger está el básico y el Ventilador básico también, ¿vale? Y el segundo, que es la evolución, ya se hace con dos de estos básicos, un bloque de Lapis Lazuli, un Reactor HeadVend y un Reactor HeadExchanger. Es un poco más complicado... bueno, y aparte de Redstone, es un poco más complicado, como veis, pero bueno, y esto... vale, nada, da igual. Y esto, pues eso, como veis, es un poco más caro, pero bueno, compensa. Y esto es cómo se recargan, ¿vale? Esto, para que veáis... que se recargan de esta forma. Vale, cuando esto se nos gaste, pues simplemente lo ponemos aquí, o esto, o con Lapis Lazuli. Vale, y lo mismo pasa con... con este. La forma de recargarlos, una vez que se hayan estropeado del todo, pues es con Redstone, simplemente, ¿vale? Estos son muy... estos, como veis, son muy útiles, porque... aunque son caros de hacer, pero bueno, una vez que los tenemos hechos, pues los podemos utilizar una y otra vez, sin gastar más que un poquito de Redstone. Así que, nada, vamos a seguir ahora un poco más con... con más componentes para el reactor nuclear. Bueno, lo siguiente que tenemos es un blindaje para el reactor, para hacer que pueda alcanzar mayor temperatura y que, además, si llega a explotar, que nuestra intención es que no llegue tal caso, pero si llega a explotar, que el rango de acción de la explosión sea menor, pues tenemos tres tipos de blindaje, ¿vale? Vamos a verlos. Tenemos primero, eh... reactor platin... ¡Ay, coño! ¿Qué no me sale? Reactor... sí, reactor platin, placa del reactor, ¿vale? Que lo que hace es aumentar la temperatura máxima en mil grados, ¿vale? La temperatura máxima. Hay un límite, no me acuerdo cuánto es, pero bueno. Hace que aumente en mil grados y que, además, el área de efecto de la explosión se reduzca en un 5%, ¿vale? Me ha parecido que desaparecía algo mejor. Que reduce eso, el área de acción de la explosión en un 5%. Esta, que es la placa de contención, reduce en 500... o sea, aumenta en 500 grados la temperatura máxima que necesita el reactor alcanzar para explotar, pero aumenta el doble el rango de contención, es decir, hace que el rango de acción de la explosión del reactor se reduzca en un 10%. Y, por último, tenemos la... 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 joder, a ver si me sale... La placa de... 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 contención de calor o algo así, no sé cómo... no sé cómo traducirlo. Pero bueno, básicamente, esto lo que hace es... aumenta mucho más que estas otras dos la cantidad de calor que hace falta para que el reactor explote, como veis, 1700, pero solo reduce el área de acción en un 1%, ¿vale? Estas, hombre, lo ideal sería no tener que llegar a utilizarlas, pero bueno, si vemos que nuestro reactor se calienta mucho y necesitamos en un último caso que se caliente un poco más, pues podemos utilizar estas... estas placas para que... para que el límite... el límite de la explosión o el rango de acción sea bastante menor. Vale, para explicar lo siguiente, antes nos vamos a ir al reactor principal que teníamos aquí al principio, ¿vale? Y os voy a enseñar una cosita. Bueno, os voy a enseñar, no os voy a explicar más bien una cosa cómo funciona, vamos a ver. Quitamos esto, esto, esto y esto. Vale, esta célula de uranio, como hemos visto antes, nos generaba 5 unidades de energía por sí sola, ¿vale? Si yo pusiera otra célula de energía, esto nos va a generar ya 10 unidades de energía. Pero, ¿qué pasa? Digamos que para intentar acercarse un poquito más a la realidad de este mod, lo que ha hecho es que cuando yo pongo dos células, una adyacente a otra, ¿vale? Esta va a estar interactuando con esta y esta también a su vez va a estar interactuando con esta. Es decir, digamos que se van a estar enviando pulsos de neutrones entre sí, ¿vale? ¿Qué va a hacer esto? Bueno, pues esto lo que va a hacer es que esta célula de uranio, al generar 5 pulsos de energía, los neutrones que se van a desprender de esta van a ir a sus bloques adyacentes y estos van a ir a parar a esta otra célula de energía. De esta forma, esta célula de energía no solo va a generar 5 unidades de energía, porque por sí sola las genera, sino que además por los pulsos de neutrones va a conseguir generar otros 5 unidades de energía. Es decir, estas dos células, cada una estando adyacentes, van a generar 10 unidades de energía por sí solas, ¿vale? Estando adyacentes. ¿Qué pasa? Que el calor se va a multiplicar por 4. Si una sola de estas generaba, me parece que eran 4 unidades de calor, esto va a llegar a generar hasta 24, si no me equivoco. Eso tenéis que tenerlo muy en cuenta a la hora de querer aprovechar, pues eso, las células de uranio, que realmente el calor que nos va a generar este reactor va a ser mucho mayor que si solo hubiera una célula. Así que vamos a ver estos dos componentes, porque realmente esto se puede hacer con dos células de uranio o con una sola, con estos dos reflectores de neutrones, ¿vale? Este es el primero, ¿vale? Neutrón reflector, el básico, que se crafte así, con polvo de tin, una placa de cobre y polvo de carbón. De esta forma, cuando pongamos una placa de estas, de un reflector de neutrones al lado de una célula de uranio, los neutrones que lleguen a esta placa van a estar reflejados, si por ejemplo estuviera aquí la célula y aquí el reflector, la célula va a generar 10 unidades de energía, porque está generando los 5 suyos, más los 5 que está reflejando esta placa de neutrones, ¿de acuerdo? Y este va a hacer exactamente lo mismo, solo que va a aguantar más pulsos. Este va a aguantar hasta 10.000 pulsos antes de fundirse, ¿vale? Y este va a aguantar 40.000. Están bastante bien, sobre todo pues eso, si queremos optimizar un poquito más nuestras células de uranio, porque una sola célula nos va a generar bastante más energía. Vamos a ver el crafteo de esto, que no lo hemos enseñado, ¿vale? Es de esta forma, con 4 placas de neutrones y una de cobre. Y ahora con esto vamos a ver el último componente y luego nos ponemos a trastear, que es lo más divertido de todo esto. Bueno, pues ya hemos visto hasta ahora tanto los componentes de refrigeración como las placas de reflexión de neutrones, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver una célula para mantener el calor dentro del reactor. ¿Por qué? Muy fácil. Como expliqué antes, había una forma para recargar nuestras células de uranio, ¿vale? Que era lo que os expliqué... A ver, joder. Coño, no quería ver... Ah, vale, aquí. Que era esta forma, ¿vale? Con estas células de aquí, que vamos a poder generar nuevas células de uranio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para que este proceso se produzca más rápidamente o de forma más óptima, nuestro reactor tiene que alcanzar una temperatura de unos 3.000 grados. Entonces, estas células lo que van a hacer es mantener... O sea, van a dar una unidad de calor a los componentes que tengan adyacentes, pero manteniendo cuando la temperatura del reactor esté hasta 1.000 grados. Es decir, si yo pongo esta sola aquí, va a estar dando una unidad de calor a los elementos que tengan adyacentes, pero cuando el reactor pase de 1.000 grados, esto ya no va a funcionar. No va a mantener el calor. Pero, por ejemplo, lo bueno que tienen estas células es que se pueden stackear dentro del reactor. De esta forma, sí vamos a conseguir que la temperatura sea estable a los 3.000 grados, ¿de acuerdo? Y eso nos va a servir, como digo, para crear nuestras células a partir de las células de isótopos y todo esto que hemos estado viendo antes, ¿vale? Así que, visto todo esto, que es bastante, la verdad es que es un poco complicadillo y tal, pero bueno, vamos ahora a ver dos materiales, de hecho, que no los he enseñado, pero que son dos materiales de contención de las explosiones, que aparte de estos, que estos van dentro del reactor, ¿vale? Pues vamos a ver dos o tres materiales de construcción para construir nuestro reactor nuclear. Vale, pues ya tenemos los materiales y vamos a empezar con las cosas divertidas. Si quitamos la lluvia primero, claro. Vale, estos materiales son el cristal reforzado, que se hace de esta forma, con un avance de talo, con cubos de cristal normales. Es bastante caro, como veis, ¿vale? Pero para hacer nuestro reactor nuclear nos va a ser imprescindible, prácticamente. El cristal reforzado, piedra reforzada, que se hace con piedra cocida, vamos, con piedra buena y con advanced de aloe y este. Y luego nuestra puerta reforzada, que se hace con piedra reforzada en forma de puerta normal. Y os lo voy a demostrar. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a poner esto aquí. De hecho, es que la primera abajo. Esto os cuesta mucho cuando los pongáis. Intentad estar muy seguros de dónde los ponéis, porque cuesta muchísimo luego quitarlos. Vamos a poner aquí, aquí, aquí. Vale, entonces, ahora vamos a poner la puerta aquí. Funcionan estas puertas igual que con, o sea, como una lever normal y corriente. Y cerramos esto, 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 esto. Vale, entonces ya tenemos una cámara, ¿vale? Totalmente, totalmente aislada. No me va a dejar esto ponerlo aquí. Vale, es que, claro, esto es como el cristal normal. Tiene que ser uno de piedra. ¿Vale? Como veis, funciona exactamente bien, con un pulso de redstone. Entonces, os voy a enseñar las bombas nucleares, que son muy divertidas. Luego os las voy a enseñar en un mapa normal, pero bueno, de hecho, el problema es que este mapa solo tiene tres bloques de profundidad. Pero bueno, para que veáis, por lo menos, el radio que tiene de acción. Vamos a alejarnos un poco. Para que veáis el radio de acción que tiene de forma normal, ¿eh? Es exageradísimo. Luego, de hecho, las pondremos en un mapa, en un mapa normal, y ahora vamos a explotar unas cuantas cositas. Tarda bastante, como veis, para que os dé tiempo a marcharos, pero es que, mira, es que es bestial. Mira, de hecho, podéis verlo, podéis ver como aquí esto lo tenemos intacto. Nuestra cámara de seguridad ha sobrevivido. De hecho, hasta me ha envenenado, me envenena con una radiación. Pero el radio es una barbaridad. O sea, cuidado con estas bombas, porque podéis armar una cojonuta si no os andas conmigo. Y, ¿cómo no? Vamos a poner aquí... A ver si puedo... Lo que no sé es cómo no. Bueno, ya sé. Si esto lo pongo aquí... Y aquí atrás pongo piedra, ¿qué tal? Cerramos aquí. No, no, no me deja cerrar. Ay, qué putada. Pero me va a destrozar todo el mapa, me parece a mí. Bueno, no importa. Igual se me da tiempo. No. Bueno, como veis, aquí no ha hecho nada. Hostia, pues sí. Se ha cargado todo el extra. Vale, sí, pero bueno, claro. Como veis, el radio de acción ha sido mucho menor. Claro. Joder, ya estaba diciendo yo qué coño ha pasado. Cuando he puesto la cámara esta, aunque la ha destruido, pero el radio de acción es muchísimo menor en comparación con el que habéis visto de la bomba puesta por sí sola. Vale, la verdad es que la diferencia es enorme. También es verdad que tenía la puerta abierta, que no la he cerrado a tiempo porque soy así de imbécil. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, para que veáis que estos materiales os van a ser útiles si queréis hacer un reactor nuclear y queréis hacer pruebas. Y de hecho aquí se ha cargado parte de mi escenario. Bueno, no importa. Tampoco es imprescindible todo esto. Pero bueno, como veis, bastante útil. Y nada, creo que ahora nos vamos a ir al mapa de supervivencia y vamos a empezar a jugar ahí un poquito, que eso sí que va a ser lo divertido. Vamos a trastear un poquito con las centrales nucleares. Así que, ala, nos cambiamos. Bueno, tenía pensado enseñaros un diseño de un reactor nuclear. Y he estado mirando por ahí en otros sitios. Pero es que al final casi compensa más que le echéis vosotros un vistazo. Porque hay mogollón de gente que, bueno, que controla mucho más de esto que yo. Y que puede enseñar los diseños de centrales nucleares mucho mejor diseñadas que lo que yo iba a hacer. Así que lo que voy a hacer es jugar un poquito. Vamos a hacer un poco el tonto por aquí con todo esto que hemos visto. Y seguramente, no sé, depende de cuánto tiempo lleve, que no tengo ni idea, sinceramente. Vemos una cosa más y con esto yo diría que estaría el tutorial terminado. Bueno, como veis he construido una especie de pequeño búnker, ¿vale? Con el máximo de cámaras incluso para el reactor nuclear. Y lo que vamos a hacer es meterle aquí, si no me muero, todo esto aquí a saco. Que vamos a hacer que explote en nada. Y a mí esto es que me parece lo más divertido de todo. O sea, esta clase de mods, o sea, solo me los he instalado luego para hacer el tonto. O sea, porque es una cosa que me fascina, hacer el imbécil con estas cosas. Así que en teoría, ahora cuando yo encienda esto, va a explotar, pero aquí va a liar la de Dios. Me voy. No sé a qué... Si es que está funcionando, que no lo sé. Que igual no, ahora que lo pienso. Y ya sé por qué. No, no está funcionando, joder, ya decía yo. Vale, esta palanca no me vale. Prepárate, no sé si me va a dar. Y bueno, se me acaba de parar el Minecraft un poco. Se me está, o sea, se me está lagueando, pero una barbaridad. Porque claro, este tarda muy poco en el... Joder, la que me ha liado. Hostia puta, tú. O sea, mira lo que me ha hecho. Me ha devuelto dentro del búnker. Porque, de hecho, esto ha explotado antes de que yo saliera. Lo que pasa es que luego ha sido un poco... Y mira la que ha liado aquí. O sea... Qué animalada. Y claro, me ha puesto la mierda esta de la enfermedad esa de... Pero vamos, no es nada en comparación con lo que podría hacer. De hecho, os lo voy a demostrar aquí en una montañita. Hostia, tú. Es que me va ahora la que ha dicho esto. Me encanta esto. Me encanta sobre todo hacer el imbécil, pero... Pero como un loco. Vamos a ver. Vamos a poner una de estas. Realmente no hace falta meterle... O sea, tanta... Célula de urénia. En el momento en el que explota, explotó y punto. Hostia, es que mal me va esto ahora. Puff. Vamos a meterle cuatro. Así, tranquilamente, de cualquier manera. Vamos a ponerla también aquí. Y a ver lo que tarda. Y a ver la que me lía. Porque esto... Estoy en la mismísima montaña, verás tú. Tardará un poquito más. Porque esto hasta que se caliente tarda un poquito más que este. Que le metí no sé cuánto. Pero mira, mira, mira. Joder. Hostia puta, tú. Imagínate esto en tu casa. ¿Sabes? O sea, te hacen... Te hacen un agujero que flipas. Madre de Dios. Con un agua y todo. Mira que bien. A mí esta enfermedad ya no se me quita ni para Dios. Vale, pues ahora os voy a enseñar las TNT. Que es lo que quería enseñaros. O sea, las TNT, no. Las bombas nucleares. Que vimos el radio de reacción que tenían en el... En el mundo este. Pues vamos a ver... Lo que... Ay, joder. Es que me va fatal. En serio. Vamos a ver la que lían aquí. Vale, os voy a enseñar cómo se craftean. Pero, ojito. Muchísimo cuidado. Estas antes no tenían crafteo. Pero vamos, ya os aviso que tenéis que tener mucho cuidado. Vale, vamos a ver. Poco a poco. Primero, circuitos avanzados. Las... Las células de uranio enriquecido. El... Bloques de uranio. Que se hacen pues simplemente con barras de uranio de esta forma. Vale. Y... Un bloque de máquina avanzado. Hostia, ¿tanto cuesta? Que barbaridad. No recordaba que costaran tantísimo. Pero vamos, es lógico porque es que... Es que vais a ver. De hecho, mira. Me voy a cargar esta montaña. Voy a poner solo una, eh. Me voy a poner solo una y me voy a alejar. Hostia, es que me va... Me va a matar esto ahora. Tarda un poquito más. Ya lo vimos antes. Lo que... Lo que podía tardar. Pero bueno. Más que nada para que tengáis tiempo para correr. Pero no sé yo si da tiempo. Toma ya. O sea... A tomar por el culo en la montaña. Hostias. Es que mira. Hostia, que guapo ha dejado esto, ¿no? Mola. Por supuesto, la enfermedad esta es de... De eso, de radiación y os... Os mata, bueno. Si es que es una barbaridad, colega. Es una puta salvajada. Dios, pero me encanta hacer el gilipollas con estas cosas. No os imagináis cuánto... De hecho, por ahí hay un mod. Que es de explosivos. Que tengo unas ganas de echarle mano. Que no os lo podéis ni imaginar. Vale, pues... Yo creo que sí. Voy a ver cuánto tiempo... Cuánto tiempo llevo. Y si no llevo mucho. Os enseño muy rápidamente la... La Quantum Suite. Que es lo que... Lo que me faltaría por explicar cómo se consigue. Hay más cosas en este mod. Y luego además hay muchos addons. Y hay muchos plugins. Que se pueden añadir a este mod. Pero bueno, yo os explico las cosas más importantes. Que son las que más suelen interesar cuando te haces este... Cuando te instalas este mod. Así que voy a echar un vistazo a esto. Voy a cambiar de mapa. Y... Y ahora volvemos. Y os enseño cómo va esto. Bueno, pues os voy a explicar así muy rápidamente ahora mismo lo que... Cómo se consigue la mejor armadura de este mod. Que es una salvajada. Pero bueno, vamos a ver cómo... Cómo se craftea. Esta es un tipo de armadura. El Nano Suite. ¿Vale? Que como veis tiene capacidad de almacenamiento de energía. Esta armadura no se gasta. Es decir, no se rompe. Pero sí que gasta las unidades de energía que almacenan. No tiene ninguna propiedad más que la de protegernos. Nos hace casi invulnerables prácticamente a todo lo que nos... A caídas y demás. Pero... Pero se... Nos va gastando la energía. Voy a enseñar cómo se craftea rápidamente cada parte. Es bastante sencillo porque normalmente solo necesitamos los cristales de energía. Que os acordáis que los hacíamos con un diamante y con reston. ¿Vale? Placas de carbón. Como vimos que ya... Ya vimos cómo se hacían. Y cristal. No tienen mucho... Mucho misterio. El peto exactamente lo mismo. Sin cristal. Los pantalones igual. Y nuestras botas igual. Vamos a necesitar en total, pues eso. Cuatro cristales de energía. Un cristal normal. Y... No sé cuántas... Unas cuantas placas de estas de carbón. Pero es que... Vamos a necesitar este set de armadura. Para craftearnos el Quantum Suite. Pero vamos... Vamos a ir por partes. Pues primero... ¿Os acordáis que en el capítulo anterior creo que fue? Os enseñé cómo se hacía la UU Mater con el Mass Fabricator. Que cada cierto tiempo nos daba uno de estos. Bueno, pues cuando tengamos una cierta cantidad... Vamos a tener que ponerlos de la siguiente manera. ¿Vale? ¿Veis? En forma de I. Me lo he hecho mal. Espera. Así. Así. Vale. A ver si tenemos el máximo. ¿Vale? Nos va a dar Iridium Ore. Este Iridium Ore es necesario para los crafteos que vienen a continuación. ¿Qué son? Si no recuerdo mal... No, espera. Lo tengo que mirar, ¿eh? Van a huevos. Porque con esto... Vale. Así. Necesitamos cuatro Iridium Ore. Cuatro Advance Dalloy. Que ya vimos también cómo se hacían. Y un diamante. Y con esto vamos a hacer las placas de Iridium. ¿Estas placas para qué sirven? Bueno, pues vamos a ver... Cómo podemos craftear esto. Quantum Suite Helmet. Esto olvidaros. Porque esto ni... Son gafas de visión nocturna. Pero bueno. Nos interesa más el Quantum Suite. Vale. Para craftear solo el casco. Vamos a necesitar... El casco de Nano Suite. Dos placas de Iridium. Ya veis la cantidad de materiales que vamos a gastar. Un cristal... Un lapatron cristal. Dos circuitos avanzados. Y cristal reforzado. Que es el que os he enseñado antes del... 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 Joder. En la parte de la energía nuclear. Que no me salía, coño. Vale. Pues con esto... Bueno. Esto ya habéis visto cómo se craftea. Esto también. El lapatron cristal. Pues... Fijaros. O sea. Un cristal de energía. Dos circuitos electrónicos. Y lápiz lápiz lápiz. Y... Me he pasado... A ver. Más páginas. Más páginas. Vale. Bueno. Y realmente prácticamente todos los crafteos son muy similares. Cada uno... Bueno. Hay algunos que consumen muchísimo más. Pero bueno. Como veis. El casco. Necesitamos todo esto. En el... Para el peto. Necesitamos el peto del Nano Suite. Dos placas de... 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 Advanced Alloy. Cuatro de Iridium Plate. Otro lapatron. Ah no. Mira. Tres de... De Advanced Alloy. Que no había visto este. O sea. Realmente la cantidad de materiales que se llegan a gastar. A ver. Una vez que tienes... Eh... Una cierta cantidad de... O sea. Una forma de generación de energía bastante importante. Luego ya te... Te... Da igual. Porque realmente no tienes más que esperar. Y conseguir estos materiales. Mira. Los pantalones por ejemplo. Se necesitan bloques de máquina. Para que veáis. Y para las botas. Pues necesitamos las botas de goma. Que estas no expliqué. No las expliqué. Pero bueno. En la patrón crystal. Dos Iridium Plate. Las botas del Nano Suite. Y estas. Estas botas de goma. ¿Vale? Se hacen con... Con... Lana. ¿Vale? Y con... Y con goma. Y estas botas lo que hacen es que nos aíslen del... Del daño que nos pueden hacer los cables que no estén aislados. O sea. Si las llevamos puestas no nos harán daño. Así que. Vamos a hacer un poco el tonto. Y nos vamos a poner el... El... La equipación ¿no? El Quantum. Vale. Esto. 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 Y esto. Bien cargaditas. Y el casco. Bueno. Lo primero. Las botas. ¿Qué nos permiten hacer? Las botas cuando pulsamos... Mantenemos el control... Bueno. Yo tengo el control... Izquierdo apretado. Pero... Es que... Tengo además el zoom aquí puesto. Pero bueno. Si apretamos el control y el espacio... Saltamos una barbaridad. Con el control izquierdo no vale. O sea. Tendría que cambiar yo las teclas. Pero bueno. Como veis. Saltamos muchísimo. De hecho. Espera. Vamos a... A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Es que no sé dónde estaba lo de las teclas. A ver. Cago en la puta. Ah. Mirad. Joder. Estoy tonto. Pero no lo siguiente. Vamos a ver. ¿Veis? Tengo esto aquí. Lo vamos a poner en el otro control. Vale. Ya está. Vale. Y así en este ya no va. Pero en este sí. Vale. Pues eso. Si mantenemos el control izquierdo apretado. Y le damos al espacio. Vamos a saltar una barbaridad. Además de que nos quita el daño por caída. O sea. Si no. Oye. Pues no tendría gracia también saltar tanto. Vale. Totalmente. Bueno. De hecho. Estoy en creativo. Pero vamos. Si me lo pongo en normal. Vais a ver que no me hago daño. Hace el ruido. Pero no me hago ningún daño. Los pantalones. ¿Qué es lo que tienen? Bueno. Pues mira. Lo vamos a poner a correr. Y como veis. Corremos a una velocidad bestial. Además. Si encima lo juntamos con. Con la capacidad de saltar. Pues. Os podéis imaginar que podemos. Recorrer espacio. Pero. O sea. Nos podemos ir donde nos dé la gana. Prácticamente. Que es una salvajada esto. O sea. Es una barbaridad. Pero me encanta. Mola un huevo ponérselo. La verdad. Luego el peto. No me acuerdo. Si tenía alguna. Cualidad en especial. Pero bueno. El casco. Lo que se nos permite. Me parece que. O no. Oye. Pues juraría que nos permitía. Sobrevivir debajo del agua. Con la respiración. Pero no me acuerdo. Espera. Se comprueba ahora mismo. Ah. Sí. Mira. Se recarga solo. ¿Veis? O sea. El casco nos permite. Respirar debajo del agua. Y me parece que el. Que el peto. Lo que nos hacía. Era que. Que. Nuestra barra de hambre. No bajase. Pero no me acuerdo. Porque claro. Corriendo con esto. Nuestro hambre baja. Una barbaridad también. Porque. Va en proporción a la distancia que recorremos. Creo. Algo así. O. No me acuerdo. No. No sé exactamente. Pero bueno. Entonces. ¿Veis? De hecho. Es que no me está bajando nada. La barra de hambre. Aunque de hecho. Joder. También soy imbécil. Por algo. Era ello. Si es que. Yo juraría. Que si que bajaba la barra de hambre. Pero es que no me acuerdo. No sé. Yo sé que hay. Que cada uno tiene una cualidad en especial. Pero bueno. Que como veis. El. El Quantum Suite. Es una. Puta. Salvajada. Coño. Me atasco. Y. Poco más. Realmente. No. No. Se me ocurre ahora mismo. Más cosas que enseñar de. De este mod. Porque. A ver. Tiene bastantes cosas. Pero. Lo principal. Es lo que ya he ido explicando. En esto. Todos estos capítulos. Este igual. Ha sido un poco más chapucero. Porque. Realmente. De esta parte. Es de la que menos conozco. De lo de la energía nuclear. Pero. Pero bueno. Más o menos. Creo que para haceros una idea. Os puede servir bastante. Os puede. Os puede valer. Además. Yo la verdad. Es que nunca he creado un racto nuclear. Pero bueno. De todos modos. Una cosa así. Muy importante. Que si os quiero comentar. Y es que. Lo bueno que tiene este mod. Es que se suele combinar con otros mods. Como por ejemplo. Buildcraft. Y otra serie de mods. Que nos permiten hacer una. Tener una configuración. Bastante importante. Entonces. El tema de las máquinas. El tema de. Sobre todo. La recolección de recursos. Que ya habéis visto. Que aquí se gastan muchísimos. Pues bueno. Con el Buildcraft. Podemos construir. Formas de recolectar. Materiales. De forma más sencilla. Y. Poco más. Yo creo que. Con esto. Queda bastante. Dentro de lo que cabe. Bastante claro. De todos modos. Yo que sé. Si veis que cualquier cosa. No queda claro. O lo que sé. Me podéis preguntar. Yo os pondré debajo. Podré contestar. O os pondré debajo. Además. Una cosa que no he dicho. En la descripción. Os voy a poner un enlace. Voy a buscarlo ahora. Voy a poner un enlace. De una página. En la que. Podéis hacer una configuración. De un reactor nuclear. De modo que ahí. Podréis ver. Pues. Cuánta energía. Va generando. El calor. Que va. Consumiendo el. El reactor nuclear. Etcétera. Y de esa forma. Pues luego podéis ir al juego. Y. Y haceros vuestra. Mejor configuración. De vuestro reactor nuclear. Así que. Nada. Yo ya he hablado por hoy. Suficiente. Yo lo dejo por aquí. Y. Veremos. Con que. Será con el siguiente. Con el que me meta. Que ya veremos. Como va esto. Así que nada. Espero que. Por lo menos. No. Os haya. No os haya. Hecho mucho lío. Y que esto os haya gustado. Así que. Ala chicos. Nos vemos. Para la próxima partida. Hasta luego.